El taller estamos haciendo una clase para más o menos 25 personas. El objetivo de esto es que ellos puedan tener como noción de todo lo que es la estructura de la cueca. Yo me consideraba que bailaba la cueca y llegué acá y me di cuenta que todos bailaban maravilloso y después yo no quería bailar. Entonces siempre he bailado porque mi esposo baila, nos gusta bailar, pero como lo siento. Pero aquí en el curso he aprendido mucho. Acá estamos enseñando a gente que es básico y gente ya que tiene más noción y estamos viendo como más técnicas, cosas detalladas. Hace un año fui a un campeonato de cueca y ahí supe que cueca es lo que quería bailar y siempre he querido bailar cueca. Y vine aquí, empecé a practicar y quise bailar más cueca y ahora el jueves tengo otro campeonato. Lo más importante es tener ganas porque hay gente que claro se prepara para campeonato, que exige más como, es más cuadrado, tiene ciertas bases, pero no para bailar en verdad hay que tener ganas nomás y hacerlo nomás, atreverse. Es tener el espíritu, el deseo de poder mostrar su baile nacional. Pero yo creo que más que nada el sentimiento de poder expresar, de poder disfrutar de estas fiestas, disfrutar de estas muestras de patriotismo, de chilenidad. La cueca en realidad es un baile muy especial.